Saludos mundo, somos Anonymous México, el camino a la felicidad no es recto, existen curvas llamadas equivocaciones, existen semáforos llamados amigos, luces de precaución llamadas familia, y todo se logra si tienes una llanta de repuesto llamada decisión, un potente motor llamado amor, un buen seguro llamado fe, abundante combustible llamado paciencia. Ángel, para superar la enfermedad tienes que sacar esa fuerza que todos guardamos para los momentos más difíciles de la vida, no será fácil, pero todos los que te queremos te vamos a ayudar. Es muy importante que estés fuerte de ánimo y moral, porque las enfermedades no solo se superan con medicamentos, el tener un buen estado de ánimo ayuda mucho a superar cualquier enfermedad. Igual que el sol acaba saliendo tras cada tormenta, todos los malos momentos acaban superándose. Esta enfermedad no sabía lo que estaba haciendo cuando se cruzó en la vida de un guerrero como tú, y sabemos que vas a ganar esta dura batalla. Ángel Martínez Orozco, es un joven de 18 años recién cumplidos, originario de Pachuca Hidalgo, que al cumplir su mayoría de edad, ya no pudo ser atendido en el hospital del niño del DIF, por lo que le tramitaron una cita en el ICAM, donde por falta de cama fue canalizado por sus propios medios al hospital general del DF, cama 2010 en hematología, durante su estadía ha estado muy grave, reinició sus quimioterapias, tres en esa institución, donde le atienden de una forma excelente, el sábado 12 de marzo, inicia la última, y la más agresiva, para preparar su trasplante y el requiere de urgencia donadores de plaquetas y de sangre para poder continuar. Es por esa razón que hoy te proponemos que saques a ese héroe que llevas dentro, y ayudes a salvar una vida. Organízate con tus amigos y familiares, juntos somos fuertes y juntos lograremos que Ángel salga adelante, las citas son en el hospital general a las 11 tentativamente, plaquetas y sangre de lunes a viernes, sangre lunes a sábado a reserva de que exista un cambio que será informado en su cuenta de Twitter, arroba vamos por Ángel y en Facebook en el grupo Ángel Necesita de Ti, en arroba ayudar guion bajo esi, y en arroba nati guion bajo roldan. Los invitamos a escuchar de viva la voz a Ángel, por favor acompáñenos. Buenas tardes, mi nombre es Ege Martínez Orozco, actualmente me encuentro hospitalizado en el hospital del niño vivo aquí en Pachuca. Mi diagnóstico de base es la leucina infoblástica, que fue diagnosticada lamentablemente el año pasado, el 7 de mayo, y pues estaba cursando la prepa en esta misma ciudad, estaba cursando el corto semestre, ya ya estaba terminando, de hecho lo terminé, y pues como te dan la noticia, pues es una enfermedad muy, muy fea que pues sientes que todo se te viene abajo, que ya no tiene sentido nada, pero pues con el apoyo de mi familia, pues es unos residuos operantes, en verdad, porque es una, pues es muy, muy, muy feo lo que todo lo que te sucede, y pues nosotros les pedimos el apoyo a ustedes para que nos puedan apoyar con, pues en cuestión de diferentes formas, por ejemplo económicamente, cuentas del hospital, que mi familia pues se ha ido endeudando con nuestras cuentas, que son muchas cosas muy altas y que pues no se pueden pagar, y queremos que ustedes pues nos apoyen en cuestión de transposiciones de sangre o plaquetas, y pues la ilusión de todos los que tenemos que continuar, pues es seguir adelante, vencer la enfermedad, poder aflarar más que nada la vida, y seguir con nuestros planes, los planes que tuvimos antes de que nos dijeran, pues entre mis planes estaba estudiar, y si ustedes pues me pueden apoyar, yo estoy seguro de que podemos vencer la enfermedad y puedo seguir estudiando, terminar la prepa, irme a una universidad, pues si ustedes me pueden apoyar con su apoyo, además de que pues en el apoyo de ustedes, podemos pues aligerar la carga, es una carga muy pesada y con su apoyo estoy seguro que la carga se puede aligerar, podemos vencer la enfermedad bien, entonces cada día que uno se desperta pues es una bendición por parte de Dios, porque estamos seguros de que ya pasamos un día más con la enfermedad y vamos a seguir así luchando, mucho y mucho, hasta poder vencerla y dargan feliz alimento con el de que nos requieran y lo fue de esta enfermedad, espero que nos puedan apoyar y Dios los cono mucho de bendiciones y Dios los ayude, muchas gracias. Ayudemos a Ángel, si puedes aportar económicamente, cuenta Banamex, cuenta de depósito 77-09-25-58-25-62, clave interbancaria, 00-22-90-70-09-25-58-25-62, tarjeta Banamex para depósitos en Oxxo, o cajero, 52-04-16-49-45-27-92-94, si puedes ayudar con medicamento es Daralen, y ya sabes donando sangre y plaquetas, más información en la descripción del vídeo, no hay héroes en la soledad, los actos más sublimes están determinados siempre por el entusiasmo de muchos, unidos todos lograremos grandes cosas, todos somos Ángel, somos Anonymous México, seguiremos informando. ¡Gracias!